¿Te encantan los programas humorísticos? Bueno, tenemos un programa muy especial especialmente para ti porque el invitado que tenemos es Juan de Montreal que abre su corazón detrás de cámara de cómo estas cosas él las lleva a cabo y tiene muchos seguidores en diferentes plataformas. Así que nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Viva las Tardes con esta servidora con Elaine. ¡Gracias!